Doctor, la charla, bueno, ¿de qué se va a tratar esta charla? ¿Va a ser abierta a la comunidad y también a los profesionales que trabajan con el tema de la fertilidad y, digamos, este asistida? La finalidad de la charla es acercar a la población y a los colegas temas referentes a fertilidad. Durante mucho tiempo este fue un tema tabú, no sólo para la gente, sino que también para muchos colegas. Es decir, hasta hace pocos años donde sale la ley de fertilidad a nivel nación, la esterilidad no se consideraba una enfermedad. Por lo tanto, las obras sociales no la cubrían. Entonces, solamente podían acceder a los tratamientos la gente que tenía un determinado nivel económico. A partir de que se reconoce como una enfermedad la imposibilidad de tener hijos, la ley obliga a los prestadores de salud a las obras sociales a cubrir la práctica, como cualquier otra práctica médica. Doctor, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar una pareja joven, sin un método, digamos, anticonceptivo, y ya que tiene relaciones sexuales, digamos, crónicamente o dos o tres veces a la semana? ¿Cuánto tiempo se espera como para decir, bueno, pasó un lapso de tiempo determinado, no quedamos embarazados, bueno, vamos a realizar los primeros análisis, estudios para ver cuál es el diagnóstico? Bueno, tu pregunta es buena y la aclaración que hiciste es mejor en el sentido de pareja joven, me decís. Tradicionalmente se consideró al problema de la fertilidad un problema de dos personas, varón y mujer. Se consideraba estéril a la pareja. Eso cambió mucho, porque hoy la mujer sola o el varón solo, por las nuevas técnicas de reproducción y por los bancos de gametas, ya sea de óvulos o de semen, es harto conocido en la Argentina, gente famosa, tanto femenina o masculina, que solos, con la surrogación de un vientre y con el alquiler de gametos, son padres. Ahora, desde el punto de vista clásico, se considera estéril a la pareja, que luego de un año de relaciones sexuales libres y sin métodos anticonceptivos, no consigue el embarazo. Pero eso está bien para una pareja de 25 años. Si a mí me consulta una pareja de entre 35 y 40, que es lo más habitual hoy, no se espera el año. A veces se comienza ya a partir de la consulta. Claro, se hace una consulta o va a una pareja joven y dice, bueno, queremos a partir de esta época buscar un embarazo. Y ahí quizás ya se pueden realizar los primeros análisis, ¿no? Sobre todo en la mujer, en la parte de endocrinólogo. Lo más importante y trascendente es tener el diagnóstico. Lo que inquieta a la pareja es no saber qué pasa. Es como que estoy haciendo todo lo que debería hacer y no viene el bebé. A ver, voy a tratar de transmitirte un concepto con un ejemplo. Si yo llevo el auto al taller, el mecánico lo primero que me debe decir qué es lo que pasa. Porque si lo que falla es la bomba en asta y me cambia las bujías, por más que me ponga las mejores bujías, sigo con el problema. Eso se llama diagnóstico. Y es lo que pasa a un buen número de parejas cuando consultan al ginecólogo común, no al especializado en fertilidad. Pasan seis meses, pasa un año, pasa dos años y resulta que no saben cuál es el problema. Es decir, para solucionar algo, yo primero tengo que saber qué es lo que debo solucionar. Y eso es el diagnóstico. Originariamente era más frecuente problemas femeninos que masculinos. También era mucho más difícil que el varón accediera a los estudios por fertilidad. Hoy eso ya afortunadamente desapareció y se dice un tercio, un tercio, un tercio. Es decir, un tercio es un problema femenino, un tercio es el varón y otro tercio es compartido. Pueden tener los dos miembros de la pareja algún problema. Y si uno de los dos tuviera problemas, sin dudas el tratamiento se focaliza en ese porcentaje de varón o mujer. Una vez que se tiene el diagnóstico, el médico puede tener un pronóstico. Es decir, no todos los diagnósticos son lo mismo. No es lo mismo una gripe que una neumonía. La neumonía es más grave que una gripe. Es decir, también en fertilidad hay factores que son más difíciles de corregir que otros. El gran problema que tenemos en lo que hacemos fertilidad hoy día es la edad de consulta de la pareja. Sobre todo la edad de la mujer. Claro, hablábamos de que hoy en día quizás las mujeres queremos estar más realizadas profesionalmente. Y el pico quizás llega después de los 30. Y también la sociedad que fue también corriendo a que la mujer, bueno, después de los 35 voy a ver si busco un bebé. También tiene que ver con el factor social, ¿no, doctor? Lo que no se puede modificar desde el punto de vista del tratamiento es la edad de los óvulos. Se supone que la mujer tiene su máxima fertilidad hasta los 25 o quizás hasta los 30 años. Empieza a declinar a partir de los 35 y cae abruptamente a partir de los 40. Con un agravante que la tasa de aborto espontáneo es mayor a medida que progresa la edad de la mujer. Es decir, si yo tengo una mujer de 20 a 25 años, tiene una chance de 15 a 20% de un aborto espontáneo. Eso puede subir hasta el 50% en una mujer mayor de 40 años. Porque se supone que los óvulos de la mujer mayor a 40 años ya no son de buena calidad genética como los óvulos de esa misma mujer a los 20 a 25 años. Doctor, ¿y las parejas que por lo general a nivel porcentual que consultan, son más parejas de más de 30 o más de 35 o hay parejas de 20 y pico que no quedan? Es poco frecuente. Las parejas jóvenes que consultan es porque ya tienen un problema. Ya vienen hasta digamos con el diagnóstico. Ahora, de cada tres consultas o de cada cuatro consultas, tres son mujeres alrededor de los 35 o mayores de 35 años. Doctor, ¿y cómo reaccionan las parejas? ¿Cómo son receptivas por ahí a hacerse los estudios, los análisis? O ya al principio, bueno, como que están ya más quizás depresivas o ya vienen con un factor psicológico también, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando en fertilidad desde la década del 90. Los trillizos, los primeros trillizos nacidos en Misiones por fertilización in vitro ya tienen 23 años. Antes era más reacio el varón a la realización de los estudios porque consideraba que estábamos cuestionando su masculinidad cuando no tiene absolutamente nada que ver. Hoy ya eso desapareció afortunadamente y los hombres colaboran y participan y se hacen los estudios como las mujeres. Básicamente hay que contestar algunas cosas muy puntuales. El semen es fértil, la mujer ovula y si las trompas están permeables. Con esas tres preguntas yo puedo saber si la paciente está todo normal, si la paciente tiene un problema de las trompas, habrá que repararlas quirúrgicamente si son posibles, habrá que hacerla ovular si el problema es la ovulación o habrá que mejorar el semen si está rengo, digamos. Entonces, vuelvo a reiterar, lo fundamental en fertilidad es el diagnóstico y el diagnóstico tendría que estar en dos o tres ciclos femeninos, o sea, en dos o tres meses ya la pareja tendría que saber qué pasa. Eso no significa que ya esté solucionado el problema, pero yo sé si es la bujía, el guiño o el ferrino de mano. O sea, saber el diagnóstico es para apuntar al tratamiento. Tal cual. Doctor, ¿y en los tratamientos de fecundación hay diferentes tipos? ¿Esta es la in vitro? Básicamente los tratamientos de fertilidad se dividen en baja complejidad y alta complejidad. Si me permitís otro ejemplo. Yo resuelvo hacer un viaje en auto y tengo un percance en la ruta. Llamo al auxilio y resulta que el percance es que me quedé sin nasta o pinché una cubierta. O resulta que fundí el motor porque me quedé sin aceite. Cambiar la cubierta o ponerme nasta es baja complejidad. Fundí el motor, o sea que tengo que repararlo, es alta complejidad. Para saber, fertilización in vitro que es formar el embrioncito fuera del cuerpo de la mujer y después introducirlo en el útero, eso es in vitro. Todo lo que no es in vitro es baja complejidad. Por ejemplo, reparar una trompa quirúrgicamente, dar medicación para que la mujer ovule, hacer una inseminación que simplemente consiste en colocar el semen del marido el día de la ovulación dentro del útero, eso es baja complejidad. Fertilización in vitro es alta complejidad. Perfecto. Doctor, y en Misiones, ¿cómo estamos? Bueno, usted ya está hace 20 años trabajando en la temática. ¿Ha notado cambios? Bueno, a partir de la ley, más que nada, las prepagas les obliga a hacer la cobertura. Pero cambios también a nivel, como usted me decía, que los hombres antes eran más reacios, tampoco se hablaba mucho del tema, ¿no? Era como un tema más tabú que en la actualidad, ¿no? Lo que no cambió es, quien padece el problema de fertilidad en la sociedad es la mujer. Porque es la mujer a la que le preguntan. Claro. ¿Mestruaste? ¿No menstruaste? ¿Qué pasa que no te embarazás? Y le preguntan en las reuniones familiares, la gente que tiene afecto, sentimiento, que tiene amor hacia esa persona, y le preguntan en las reuniones sociales a la mujer. No es al varón. Al varón no le están preguntando, che, tenemos fútbol el fin de semana. ¿Estás menstruando? ¿Te vas a embarazar? ¿Podés venir? ¿No podés venir? Entonces, la que padece socialmente el problema es la mujer. Generalmente, yo sugiero a la pareja que cuando se pone a buscar, no comenten, salvo a los íntimos, para evitar eso, porque eso va llevando inconscientemente al aislamiento social de esa pareja. Como que no quiere tampoco decir nada, porque todo el tiempo le están preguntando, y, ¿qué pasó? Es que es algo que duele mucho. La verdad que está muy bien puesto el título de la charla, hablábamos, porque justamente es de dúo, ¿no? Porque nos cuesta quedar embarazados, incluyendo también a la pareja, digamos, a la otra parte. Doctor, y la última, y demandas en cuanto a mujeres solas u hombres solas, donde también hoy en día hablamos que se ve mucho en los famosos, ¿tenemos en misiones también ese tipo de demandas? Está comenzando a aparecer gente que viene sola, sea varón o mujer, primero, para saber si individualmente yo soy fértil, y segundo, más la mujer que el varón, para la posibilidad de, con semen de banco, obtener un embarazo. Y también están comenzando a aparecer parejas de igual sexo, que vienen a hacer consultas para saber cómo se podría obtener un embarazo. Quiero aclarar que en misiones no existe banco de gametas, ni de óvulos ni de semen. Los bancos de gametas existen en las grandes ciudades, porque un solo dador de semen puede hacer cinco o más pajuelas. Quiere decir que deja, con una muestra deja cinco o más pajuelas. Cada pajuela se usa para una inseminación. Imaginate si una persona de misiones deja una muestra en posadas y hay cinco pajuelas biológicamente idénticas. Pueden ser inseminadas distintas mujeres que podrían tener hijos biológicos que se desconozcan en un ambiente chico. En general, cuando se da, ya sea un óvulo o un semen en donación, te exagero. Uno que vaya a la Kiaque y otro que vaya a Santa Cruz.